Pues yo me encuentro muy feliz de estar aquí en Cabo Rojo, en la James Garfield Y quiero felicitar primero que todo a los niños que me recibieron Pues en la mañana de hoy vamos a tenerles lo que son proyectos de vida Puedes sembrarlo para comida, precisamente Pues mira, bien facilito Los huertos son importantes por tres razones principales Número uno, como dijo ella Sembramos para cosechar frutas y vegetales Y hacerlos parte de nuestra dieta diaria ¿Por qué tú crees que es importante un huerto también? Para comer, muy bien Es importante también porque queremos que nuestros niños y jóvenes Amen la tierra Que tengan la experiencia de la siembra, de la agricultura ¿Verdad? En Puerto Rico tenemos muchos espacios para sembrar, cultivar y cosechar ¿Verdad? Así que tenemos que hacer buen uso de todos esos espacios ¡Verdad! 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 CC por Antarctica Films Argentina